Música Día normal, nada que hacer en el pueblo Una idea salió para la diversión Al fin de cuentas decidimos llevar a cabo Nuestro plan macabro para escapar de la aburrición Nos armamos de pieza a cabeza con deseos de hacer diferencia Y un sentimiento de revolución Y llegamos al punto de acción, comenzó la retaliación Contra Malte y su payaso caímos en un error ¿Quién nos podrá ayudar? No será Superman Ni el hombre araña A la casa en Wintana No hay ganas de protestar Sin pensar Y aquí estamos con esposas en las manos Y no sé qué será de mí Música Y la única solución para salir de esta situación Fue entregar una suma De billetes de 50 mil La lección que quedó para nuestras cabezas fue No habernos dado cuenta Que era nocivo A la salud ¿Quién nos podrá ayudar? No será Superman Ni el hombre araña A la casa en Wintana A la casa en Wintana Por ganas de protestar Sin pensar Y aquí estamos con esposas en las manos Y no sé qué será de mí Música 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 Y aquí estamos con esposas en las manos Y no sé qué será de mí Y aquí estamos con esposas en las manos Y no sé qué será de mí Música 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 Música